Me estuvieron pidiendo receta de torrejitas de espinaca, pero yo he querido dejarles tres tipos de torrejitas. Vamos a preparar torrejas de espinaca, vamos a hacer también unas torrejas con langostinos súper rica y también por último una torreja clásica que es con carne molida. Así que comencemos a cocinar. Vamos a comenzar haciendo unas torrejitas de espinacas. Y para estas torrejas yo lo que voy a hacer es, aquí tengo ya las espinacas, las hojas de la espinaca lavaditas y lo voy a picar bien finito. Cortas, si quieres. Si ves que hay algo para pollo. Y también tengo champiñones sudados, simplemente lo pongo en una sartén con un poquito de aceite, le agrego los champiñones picados, los dejo por unos 30 segundos y los retiro. En esta ocasión no le hemos agregado sal porque aquí vamos a condimentar la torreja. Para normar la torreja lo que voy a hacer primero es agregar harina en un bowl. Vamos a agregarle agua. Y le voy a agregar también un huevo. Todo esto lo vamos a mezclar. Aquí le voy a agregar sal al gusto y pimienta. Incorporamos los champiñones y la espinaca. Mezclamos todo. Puedes utilizar también harina de avena, harina de almendras. Ahí pruebas qué tal está de sal. Queda. Entonces ahorita lo vamos a ir a freír, pero vamos a irnos con nuestra segunda opción. ¿Qué va a ser? Vamos a hacer torrejas de langostinos, que también son buenísimas. Para esto yo ya tengo aquí los langostinos. Los he zancochado por por lo menos unos 30 segundos, igual no más de tiempo, dependiendo del tamaño de los langostinos. En agua hirviendo, luego los he retirado y los pico, los picos chiquititos, así, te van a quedar de esta manera. Entonces de igual manera aquí en un bowl agregamos harina. Un poco de agua. Agregamos también un huevo, sal al gusto, pimienta y mezclamos todo. Ahora nos vamos a ir con nuestra tercera opción de torrejas, que va a ser torrejitas con carne molida. La carne molida simplemente lo que hice fue colocarla en un sartén con aceite bien caliente, dorarla y simplemente la reservo, la dejo enfriar un poquito y ahora la vamos a trabajar acá. Entonces en un bowl voy a agregarle la harina. De igual manera un huevo y agua. Mezclamos todo. Aquí voy a agregarle la carne. Voy a agregarle zanahoria rallada. Culantro o cilantro, como lo conozcas, picado. Lechuga. Sal. Y pimienta al gusto. Y todo esto lo mezclamos. Bien, entonces ahora ya tengo aquí ya una sartén con aceite caliente y le he bajado la temperatura para poder comenzar a freír nuestras torrejas. Esta es la de espinaca. Y ahí las vamos dorando aproximadamente, puede ser un minuto y medio por cada lado. Y aquí le voy a dar la vuelta con mucho cuidado. Ya. Mira cómo queda de doradita. Listo, entonces ya están las torrejitas de espinaca y las voy a retirar. Y nos vamos a ir con las siguientes, que son las torrejitas de langostinos, que la verdad son una de mis preferidas. A mí me encantan. Ya. Entonces ahí ya lo retiramos. Y por último vamos a hacer nuestras torrejitas de carne. Voy a voltear. Por supuesto no nos podemos ir sin antes probar. Claro que yo aquí te he dejado solamente las bases de las torrejas. Tú lo puedes acompañar con papas ancochadas, sartita criolla, ensalada, con lo que tú más quieras. Listo, entonces yo voy a probar la de langostinos. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado esta receta. Realmente es increíble. Tienen que prepararla porque es súper práctica. Y ahora, inclusive, si tú quieres tener la masa lista y a este preparado que hemos hecho, lo puedes tener en un tapercito. Y lo vas utilizando durante la semana. Te puede durar hasta 3 a 4 días bien refrigerado y bien tapado. Y ya tienes tu almuerzo listo para toda tu semana. ¿Ok? Entonces no me quiero ir sin antes enviar un saludo muy especial para Hany Fritz que nos ve desde Chile. María Salor que nos ve desde Argentina. Ana María Álvarez que también nos ve desde Chile. Jesús Irene Ceclen que nos ve desde Chiclayo aquí en Perú. Evelia Siles que nos ve desde Nicaragua. Y Rocío Torres que nos ve desde Ecuador. Muchísimas gracias por compartir y ver mis recetas. Y conmigo es hasta un siguiente video. No olviden compartir todos mis videos para llegar a muchas más personas. ¡Chao! ¡Chao!